Presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión. Este jueves en Diario El Centro le contaremos de un femicidio ocurrido en la comuna de Retiro. Un hombre mató a su pareja y luego se suicidó. Todos los detalles, por supuesto, en Diario El Centro. Pero hay otros hechos que los invito a revisar a continuación en el siguiente resumen. Esta semana repararán los semáforos de Avenida Colín. No están en funcionamiento desde el 10 de marzo. Son varios los que están en mal estado. El hecho ha generado problemas de tránsito, además de riesgos, para peatones y automovilistas. Reiteradas son las quejas de los usuarios por esta situación. Duras acusaciones realizó la exdirectora del CERNAM, Edith Godoy, tras su renuncia. Acusa que machismo e irregularidades están detrás de su salida del cargo. El alcalde de Maule, Luis Vázquez, aseguró que el aumento de la población demográfica de su comuna complica la gestión municipal. El Edil calificó la situación como catastrófica. En el último censo no lo benefició. Prácticamente tiene que trabajar con recursos para 16.000 habitantes y no 50.000, como señala él, que reside en su comuna. El director regional del Servicio de Impuestos Internos, Sergio Flores, señaló que esperan unas 155.000 declaraciones, de las cuales entre el 75 y 79 por ciento solicitarían devolución de impuestos. Llamó a informarse, en especial, a los padres que pueden pedir rebajas por gastos de educación. El partido entre Rangers y Curicó Unido fue declarado de alta convocatoria. Varias reuniones han sostenido las autoridades de la región del Maule para planificar este encuentro, el que se juzgará este domingo desde las 17.30 horas en el Estadio Fiscal. La coordinación va en relación con el Plan Estadio Seguro, donde también tiene que ver la gobernación provincial de Talca, carabineros de Chile y los mismos elencos en cuestión. Talca estará con nubosidad parcial, la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 30. En el terminal les recordamos que este día jueves en Diario El Centro tenemos nuestro suplemento Pasión Deportiva. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.